Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo conectar unos auriculares Bluetooth a vuestro Chromecast. Bien, pues a lo largo de este vídeo vas a aprender a cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con los pasos que vamos a ver en este vídeo. De tal manera que si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial lo puedas consultar. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tendremos que hacer es acceder a los ajustes de Chromecast. Así que nada, nos vamos con nuestro mandito, ¿vale? Le damos dando aquí hasta llegar a lo que sería nuestro perfil, ¿vale? Está aquí, le damos abajo, entramos en ajuste. Una vez dentro de ajuste pues veremos una pantalla como esta. ¿Vale? Y lo único que tenemos que hacer es irle dando más abajo hasta llegar a un apartado que se llama mandos y accesorios. Que está aquí, pero no sé si lo podéis ver porque da mucha claridad. Pero bueno, es el que tengo seleccionado. Así que nada, le damos aquí y aparecerá esto. Y aquí es donde aparece vincular mando o accesorios. Le damos y ahora aparecerá buscando accesorios. Y ahora es donde tenemos que pulsar el botón de activar Bluetooth del mando, del auricular, perdón. Es posible que la primera vez no funcione y lo tengamos que hacer varias veces hasta que lo pille. Como podéis ver, lo ha detectado, está aquí. Así que nada, lo seleccionamos y ahora mismo se está vinculando. Establecida conexión y ya ahora mismo, pues todo lo que se escuche a través del Chromecast, se escuchará a través de estos auriculares Bluetooth. Así de sencillo es. ¿Vale? En el momento que queramos desconectarlo, pues lo único que tenemos que señalar aquí el dispositivo, el auricular. Lo señalamos y nos vamos aquí a desconectar y lo desconectamos. ¿Desea desconectar el auricular? Le damos que sí. Y ya está. De esta manera tan sencilla, pues hemos aprendido a emparejar unos auriculares Bluetooth y a quitarlo. Del Chromecast de una manera fácil y rápida. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, porque es que la verdad, más sencillo no puede ser. Que le dejes a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Hasta luego.